¡Bonjour mon ami! Hoy os traemos Ratatouille. A muchos os sonará de la famosa peli de Disney, El ratón que cocina. Y para los que no lo hayáis oído nunca, es como el pisto español, pero más elegante. Por algo la receta viene de París. Ratatouille son unas hortalizas cortadas en láminas sobre una cama de salsa de tomate que llaman piperrada y aliñadas con una vinagreta. El secreto está en cortar las hortalizas muy finas y que el diámetro sea similar. Los ingredientes para la piperrada son ajo, cebolla, 5 tomates maduros, 6 pimientos rojos, tomillo y laurel. Necesitaremos ajo, media calabaza, berenjena, calabacín, 4 tomates, tomillo, aceite y lonchas de queso. Y para la vinagreta, aceite, vinagre de módena, sal, pimienta negra, tomillo, romero y hierbas al gusto. Lo vamos a picar muy fino la cebolla y el diente de ajo. Siempre nos gusta innovar y añadir ingredientes nuevos a las recetas. Y de todas las ratatouille que hemos comido, con este toque de queso es nuestra versión favorita. Os va a encantar. Quitamos el pedículo a los 5 tomates maduros y damos un corte en forma de cruz en el culete. Este truco ya os lo enseñamos en otras recetas y es genial para pelarlo. Los llevamos al micro por 3 minutos, la piel se ablanda y veréis que es mucho más fácil de pelar así. Cuidado no os queméis, como nos está pasando a nosotros. Dejadlo enfriar. Ahora vamos a sofreír la cebolla y el ajo picado por un par de minutos. Los tomates ya pelados los vamos a chafar en el mortero. Veréis que le va a dar cuerpo a la salsa. Y los añadimos a la sartén. Por cierto, recordad que tenemos muchísimas recetas y muy ricas todas. Y para no perderos ninguna, tenéis que suscribiros y darle a la campanita. Y ahora le vamos a añadir una hojita de laurel, una rama de tomillo. En nuestro caso es tomillo con sabor al limón, pero puede ser tomillo normal. Un poquito de romero y salpimentamos. Dejamos estofar a fuego lento unos 10 minutos o hasta que el sofrito haya perdido el líquido y es momento de precalentar el horno a 175 grados con calor por arriba y por abajo. Vamos a picar en trozos pequeños los pimientos. Pueden ser caseros o en conserva. Nosotros hemos utilizado en conserva porque es más cómodo y están igual de ricos. Cortamos la calabaza, el calabacín, la berenjena y los tomates en rodajas finas de igual tamaño y grosor. Si tenéis un cortador especial, fantástico. Y si no, a mano. Ya se ha reducido el líquido de la sartén. Retiramos el laurel, el tomillo, romero y demás hierbas que ya han soltado todo su sabor, agregamos los pimientos cortados y mezclamos bien. Con todas las hortalizas ya cortadas, vamos a darle nuestro toque personal. Hemos probado la ratatouille de muchas maneras, pero somos buenos amantes del queso y sin duda este ingrediente fundido con el resto de verduras le va a dar un toque impresionante. Nos ayudamos de un vaso de diámetro similar al corte de las verduras. Vamos a apagar el fuego y reservar un par de cucharadas de la piperrada y el resto lo esparcimos en el fondo de una fuente de horno. ¡Oh! ¿Nos imagináis lo rico que huele por aquí? Ahora, en el mortero donde habíamos reservado un par de cucharadas de la piperrada, vamos a echar un diente de ajo picado, tomillo y un buen chorro de aceite de oliva, vinagre de módena, sal, pimienta y machacamos todo bien. Esta será la vinagreta con la que regaremos el contenido de la fuente de hortalizas. Y ahora viene la parte más divertida de la receta. Vamos a ir colocando en espiral rodajas, alternando las hortalizas sobre la cama de piperrada. Empezamos por el borde exterior de la fuente y pondremos calabacín, berenjena, calabaza, tomate y queso. Y repetimos. Berenjena, calabaza, tomate, calabacín y queso. Y así en espiral hasta llegar al centro. Nosotros estamos haciendo cada círculo en un sentido, uno hacia un lado y otro hacia el otro porque estamos muy creativos hoy. Acabaremos con un chorrito de aceite por encima, una ramita de tomillo, sal y pimienta al gusto. Lo tapamos con papel de aluminio para que no pierda los jugos y lo horneamos por 60 minutos o hasta que veamos que las verduras están tiernas. Quitamos el papel de aluminio y lo dejamos 30 minutos más para que las hortalizas cojan un ligero tono doradito pero sin quemarse. Sacamos la fuente del horno y ahora vamos a emplatar. Alineamos por encima con la vinagreta y que sepáis que esto aguanta varios días en la nevera. De hecho, coge más contundencia y sabor. Se puede comer frío, recalentado y acompaña cualquier plato o incluso como plato principal. Así que que aproveche. ¡Bon apetit!